Y se viene Daniel Corral en las paralelas, que empieza con un empuje, braquial ACI, borta al adelante, extendido a vertical, mantiene 2 segundos y se mete a un felgue con medio giro, un pequeño titubeo y sigue con un felgue, seguido de un diámidos a vertical, perfecto por ahí, sigue un molino y un pele agrupado, braquial, continúa un balanceo molino y se espera para hacer un cambio, viene el cambio y pasar ahí, espectacular. Con ese keep, keep, lo pone a cambio, lo cambio, 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 cambio y lo viene y un Kippel que lo marca perfectamente Daniel Corral, el mexicano, en una vertical, busca un Healy que le pasa alta, un cambio, un cambio y ahí viene, viene con un plaquial y se pega al lado, dale, 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 doble, doble, doble de Daniel Corral, Londres 2012.